Rosario de las lágrimas de la Santísima Virgen, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Señor, propongo firmemente no volver a pecar, y confío por vuestra infinita misericordia. Me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oh Jesús crucificado, postrado a tus pies, te ofrecemos las lágrimas de tu Madre Santísima, que te ha acompañado con ardiente y compasivo amor en el doloroso camino de la cruz. Dios, concedenos, oh buen Maestro, que sigamos de tu corazón las enseñanzas que por medio de sus lágrimas nos ha dado, para que cumpliendo tu Santísima voluntad en la tierra, nos hagamos dignos del honor de alabarte en el cielo por toda la eternidad. Amén. Oh Jesús, mira las lágrimas de quien tanto te amó en la tierra, y que te ama ahora aún más ardientemente en el cielo. Oh Jesús, oye nuestras oraciones por las lágrimas de tu Santísima Madre. Oh Jesús, oye nuestras oraciones por las lágrimas de tu Santísima Madre. Oh Jesús, oye nuestras oraciones por las lágrimas de tu Santísima Madre. Oh Jesús, oye nuestras oraciones por las lágrimas de tu Santísima Madre. Oh Jesús, oye nuestras oraciones por las lágrimas de tu Santísima Madre. Oh Jesús, mira las lágrimas de quien tanto te amó en la tierra, y que te ama ahora aún más ardientemente en el cielo. Oh Jesús, oye nuestras oraciones por las lágrimas de tu Santísima Madre. Oh Jesús, oye nuestras oraciones por las lágrimas de tu Santísima Madre. Oh Jesús, oye nuestras oraciones por las lágrimas de tu Santísima Madre. Oh Jesús, oye nuestras oraciones por las lágrimas de tu Santísima Madre. Oh Jesús, oye nuestras oraciones por las lágrimas de tu Santísima Madre. Oh Jesús, oye nuestras oraciones por las lágrimas de tu Santísima Madre. Oh Jesús, oye nuestras oraciones por las lágrimas de tu Santísima Madre. Oh Jesús, mira las lágrimas de quien tanto te amó en la tierra, y que te ama ahora aún más ardientemente en el cielo. Oh Jesús, oye nuestras oraciones por las lágrimas de tu Santísima Madre. Oh Jesús, oye nuestras oraciones por las lágrimas de tu Santísima Madre. Oh Jesús, oye nuestras oraciones por las lágrimas de tu Santísima Madre. Oh Jesús, oye nuestras oraciones por las lágrimas de tu Santísima Madre. Oh Jesús, oye nuestras oraciones por las lágrimas de tu Santísima Madre. Oh Jesús, oye nuestras oraciones por las lágrimas de tu Santísima Madre. Oh Jesús, oye nuestras oraciones por las lágrimas de tu Santísima Madre. Oh Jesús, oye nuestras oraciones por las lágrimas de tu Santísima Madre. Oh Jesús, oye nuestras oraciones por las lágrimas de tu Santísima Madre. Oh Jesús, oye nuestras oraciones por las lágrimas de tu Santísima Madre. Oh Jesús, oye nuestras oraciones por las lágrimas de tu Santísima Madre. Oh Jesús, oye nuestras oraciones por las lágrimas de tu Santísima Madre. Oh Jesús, oye nuestras oraciones por las lágrimas de tu Santísima Madre. Oh Jesús, oye nuestras oraciones por las lágrimas de tu Santísima Madre. Oh Jesús, mira las lágrimas de quien tanto te amó en la tierra y que te ama ahora aún más ardientemente en el cielo. Oh Jesús, oye nuestras oraciones por las lágrimas de tu Santísima Madre. Oh Jesús, oye nuestras oraciones por las lágrimas de tu Santísima Madre. Oh Jesús, oye nuestras oraciones por las lágrimas de tu Santísima Madre. Oh Jesús, oye nuestras oraciones por las lágrimas de tu Santísima Madre. Oh Jesús, oye nuestras oraciones por las lágrimas de tu Santísima Madre. Oh Jesús, oye nuestras oraciones por las lágrimas de tu Santísima Madre. Oh Jesús, oye nuestras oraciones por las lágrimas de tu Santísima Madre. Oh Jesús, mira las lágrimas de quien tanto te amó en la tierra y que te ama ahora aún más ardientemente en el cielo. Oh Jesús, oye nuestras oraciones por las lágrimas de tu Santísima Madre. Oh Jesús, oye nuestras oraciones por las lágrimas de tu Santísima Madre. Oh Jesús, oye nuestras oraciones por las lágrimas de tu Santísima Madre. Oh Jesús, oye nuestras oraciones por las lágrimas de tu Santísima Madre. Oh Jesús, oye nuestras oraciones por las lágrimas de tu Santísima Madre. Oh Jesús, oye nuestras oraciones por las lágrimas de tu Santísima Madre. Oh Jesús, mira las lágrimas de quien te amó en la tierra y que te ama ahora. Más ardientemente en el cielo. Amén. Oh María, Madre del amor, del dolor y de la compasión. Te rogamos que unas nuestras oraciones con las tuyas. Para que Jesús, tu Hijo divino, a quien invocamos, oiga nuestras súplicas en nombre de las lágrimas tuyas maternales. Y nos conceda la paz que ardientemente buscamos para así poder obtener la corona de la vida eterna en el cielo. Tus lágrimas, oh Virgen Inmaculada, tienen un valor inmenso ante el trono del Omnipotente. Por lo tanto, te ruego que me concedas la gracia que necesito para vencer al espíritu del mal, para que por el amor misericordioso del Señor pueda hacerme digno del favor que ardientemente solicito para mi santificación. Oh, que afortunado y feliz seré entonces. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.